¡Sean bienvenidos a Selvática! Selvática es un parque de diversiones extremas ubicado a 50 minutos de Cancún y a 20 minutos de Puerto Morelos. En este parque de acción realizas diferentes actividades como volar en tirolesas, manejar polares, nadar en cenotes y más. Es reconocido por TripAdvisor como el parque número uno de aventura y en el 2018 se encontró entre una de las 5 mejores aventuras en el mundo entero. Además tiene el premio por mejor parque de aventuras de México y Latinoamérica. Te invito a ver este video para conocer más sobre este parque. Pues ya hemos llegado aquí al parque, la verdad es que nadie nos recibió ahí en la entrada, pero quiero suponer que es hacia este camino donde está el módulo de recepción. Y aquí traigo todas las cosas para mostrarles todas las actividades que están aquí. Que muchos me han dicho que es uno de los parques más cool de la Ribera Maya y del Caribe Mexicano. Entonces pues hoy vamos a comprobar a ver si eso es cierto. Miren ahorita lo primero que tenemos que hacer es llenar esta como responsiva. Por si te llegas a caer de ahí, pues ya. No, no es cierto, es como alguna información acerca del parque que deben de llenar antes de entrar. Ahorita lo que acabamos de hacer es comprar un seguro del auto, del Polaris que vamos a manejar. Este seguro tiene un costo de 300 pesos mexicanos. La verdad yo recomiendo comprarlo porque uno nunca sabe que pueda pasar y pues la neta esos carros si están un poquito caros. Entonces pues ustedes lo compran y ya sin ningún problema pueden chocarlo y pueden voltearse y hacer lo que quieran porque está asegurado. Ahorita lo que estamos haciendo es ir a dejar algunas cosas porque no podemos llevar nada. Solamente voy a llevar esto para la cabeza y ahí voy a conectar la GoPro porque no puedo llevar el palo para la selfie. Entonces pues voy a dejar algunas cositas por cuestiones de seguridad. Pues ya acabo de dejar todas las cosas. Literal tuve que dejar hasta el adaptador aquí para la cabeza porque me hizo falta un brochecito para la GoPro. Entonces la puse sobre de este como mecatito y me la voy a poner en la mano. Y pues ahora sí ya vamos para allá porque ya son las 12 y a las 12 empieza nuestra actividad. Les comento esta actividad que nosotros hicimos se llama Off Road. Entonces hay varias actividades. Aquí abajo está toda la información por si ustedes quieren reservar con Paseos Cancún. Ahí lo pueden checar. Va. Chequense amigos después de tomarse la foto con la guacamaya. Ahorita nos van a poner unos arneses que están de este lado. Es como para protección y cosas así porque ya vamos a empezar las actividades cool. Y la verdad es que ya tengo un poco de nervios porque les soy sincero ayer me la pasé viendo videos en YouTube de Selvática. Entonces creo que va a estar cool. Listo, chequense. Ahorita nos vamos a poner estos guantes. Porque es muy extremo eh. Vamos a tener que frenar con nuestras propias manos. Ahorita nos están dando como una breve introducción. Resulta que todas estas personas son turistas y hablan inglés. Y nosotros somos los únicos que hablamos español. Pero pues ahorita nos van a dar las instrucciones en español. Porque pues yo lo único que sé de inglés es lo que dice Bad Bunny en sus canciones. Entonces pues no. Yes, oh yeah, yeah, yeah. Bad Bunny baby. Chequense amigos. Ya me dieron los guantes. Ya estamos subiendo para hacer la primera línea de tirolesas. Y está un poco extremo aquí. Yo tengo un video de Explore. Este es un poco más extremo porque nos dan estos guantes precisamente para que nosotros podamos frenar la línea. Evidentemente pues tiene todas las medidas de seguridad. Pero eso lo hace un poquito más extremo. Y es algo por lo que se caracteriza aquí por las tirolesas y todas las zip lines que hay aquí. Y ya me estoy cansando de tanto subir escaleras. Ya se me antojó una cerveza. Pero pues vamos a seguir. Ya ahorita llegamos. Chequense ahorita ya me acaban de poner esto. Precisamente para ya tener como la seguridad. Y chequense la vista. Entonces ahorita ya vamos a pasar aquí. Chequense. Deben ir con la mano agarrada. A ver cómo va el show. Tengo con tu mano, ¿ok? Listo. Gracias. La primera, esa fue la primera. Estuvo leve, estuvo leve. Ahorita quiero algo más intenso la verdad. Entonces ahorita la primera experiencia fue que con estos guantes ustedes van como calculándole la velocidad. Evidentemente traten de no apretarlos para que pues ustedes puedan frenar correctamente. Chiquense amigos. Véjense. 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 Está lista. chéquense la señora que estaba atrás de mí no frenó entonces boom se fue entonces siempre como que hay que tratar de frenar un poquito ya cuando estemos por llegar al final todo bien chéquense amigos aquí están las listas de las personas que han muerto por no seguir las instrucciones nada no es cierto no sé por qué está eso ahí pero pues ya vamos a la siguiente línea ya me da un poco de miedo la verdad pero pues nada que no pueda superar otra más amigos bueno amigos ahorita acabamos de realizar la última tirolesa es esta y vamos a hacer una actividad pero con tirolesa en agua entonces esto ya no nos sirve mucho listo amigos me voy a mojar y no quiero mojarme todo chingón solo que volaron mis sandalias no te preocupes listo amigos ya rescate mis sandalias quedé todo mojado entonces ahorita vamos a ir para allá es otra actividad esa estuvo buena porque me mojé completamente acabamos de llegar a la segunda actividad que es tarzania ahorita nos van a poner como unos chalecos especiales para que podamos aventarnos por unas líneas que son más o menos como los que están aquí antes de suerte no nos vamos a poner y vamos a ir para allá pero ya me pusieron aquí mi caparazón de tortuga ninja a ver de dónde me aviento amigos el de ahorita es como un adaptador que te pones arriba y te sujetan de aquí te va sobre sobre una misma línea entonces vamos a ver cómo está y Pues la actividad que acabamos de hacer ahorita se llama Tarsania Fue de las más difíciles y de las más pesadas Y ahorita lo que vamos a hacer es una caída libre La verdad que es de las cosas que creo que a mí más me da miedo hacer Porque literal te avientas a la nada No está tan alto, en alguna ocasión ya lo había hecho Pero si es como que no hay nada que te detenga Es aviéntate y como vas Pues ya salimos de la última actividad Ahorita lo que vamos a hacer es manejar unas Polaris Que fue lo que en un inicio les dije que pagamos un seguro de 300 pesos Por si se llega a chocar o llega a pasarle algo Entonces pues vamos para allá La verdad es que ya quiero sentir esa adrenalina de manejar Chequense ahorita nos subimos a unos como carritos que son los que nos van a llevar Estos carros nos van a llevar a donde vamos a hacer la siguiente actividad Amigos hemos llegado Como pueden ver Ya la gente está bajando Chequen ahorita hemos llegado a la segunda actividad Donde están los ATV y los Polaris Chequen aquí hay uno Espero no chocarlo Entonces estos son los Polaris en los que vamos a ir Entonces ahorita nos vamos a subir en uno de estos Para que vean y observen Son automáticos Entonces pues no hay tanto problema En la primera fase está tranquilo La segunda fase es donde está un poquito más con adrenalina Y bueno amigos Empieza la aventura en el Polaris Vamos a ver que trip Vamos muy rápido Chequense creo que tiene para cargar tu celular Puedes cargar tu celular aquí Amigos ahora si empezamos la actividad rápida Aquí vamos un poquito más rápido Pero la neta es tranquilo Amigos nuestra actividad no está buenísima Está cool Miren aquí se cayó uno Chequense amigos Aquí están los chalecos Y ahorita disponemos de 20 minutos Para aventarnos aquí en el cenote que está aquí Voy a aventar un ratito a ver que trip Ahí es la plataforma donde estábamos ahorita Y aquí fue donde nos aventamos Y quiero que vean El agua está fría Ya regresamos otra vez a Selvática Vamos a hacer otra actividad Y luego vamos a comer La verdad es que ya estoy súper cansado Y estuvo muy bueno todas las actividades que hemos estado haciendo Chequense este es el restaurante donde vamos a comer Aquí hay como una casita Dentro de este restaurante Estamos subiendo pues para ver que es lo que hay acá arriba Me comentan que se pueda subir Mientras yo les comento que la comida que nos van a dar aquí está incluida Lo único que no está incluido son los drinks Las bebidas alcohólicas Si ustedes quieren consumir algo alcohólico pueden hacerlo Yo en esta ocasión no lo voy a hacer Porque traje el auto Entonces pues no puedo beber y manejar Y quiero que vean Este es un mirador que está aquí Miren Wow Se ve abajo Chequense Wow Que miedo tú No sé que tan seguro sea pisar aquí Ufa Pero quiero que vean Este es un mirador Parece una casa del árbol Y pues podemos observar Pues mucha vegetación Que es lo que predomina aquí en el parque Chequense Son fajitas de pollo Arroz y totopos Con frijoles Con frijoles Entonces pues eso es lo que nos incluye la comida Amigos ya llegamos al final Aquí el buen Sebastián fue el que nos atendió La verdad Nos las pasamos de maravilla Cuando vengan Búsquenlo Ahí está Pregúnten por mí amigos Ahí está Él es el bueno Végan a los enemigos y todo por favor Entonces pues ahorita ya terminamos de comer Y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer Y miren amigos Al terminar de comer Nos dan como estas pequeñas semillas Porque algo que tienen aquí Es que están sembrando Los árboles Entonces cuando tú terminas Toda la actividad Esto la verdad me pareció muy bien Porque es como sustentable Y está cool Imagínense cuántas personas vienen aquí Cuántos turistas Y entonces sembrar un arbolito La verdad es que está muy bien Entonces miren Ustedes por ejemplo Dejan la semilla aquí Aquí la ponemos Y aquí dejan La paletita Que aquí dice Jesús Milán Para que se suscriba La banda que venga Y vamos a enterrarla bien Listo Ahí está Ya me enterré Ya me llené De De Mugre Pero listo Ahí está Y miren Por ejemplo Aquí hay una plantita Pues esta ya así Como que floreció Más rápido Entonces pues toda la gente Que viene aquí Planta sus Sus semillas Y bueno amigos Hemos llegado al final De este video La verdad es que La pasamos muy bien Selvática Creo que es de mis parques Favoritos aquí En la Riviera Maya En el Caribe Mexicano Si ustedes vienen Deben de venir A este parque Y si quieren reservar Y toda esa información Les voy a dejar aquí abajo Las redes sociales De Paseos Cancún Y un número de Whatsapp Por si ustedes quieren reservar Le mandan un Whatsapp Y le dicen ¿Sabes qué? Quiero reservar Porque vi el video de Jesús Y yo también quiero hacer Esa actividad súper loca No olviden Que es bien importante Que me ayuden Con estas cosas Número uno Que compartan este video Con todos sus amigos O con los que vayan a venir aquí Número dos Que dejen aquí abajo Su comentario Si tienen alguna duda Que les pareció este video Todo lo que tengan aquí Déjenmelo en los comentarios Número tres Que activen la campanita De este canal Porque así ustedes Recibirán una notificación En su celular Cada que yo suba un video Entonces pues nos vemos Los dejo aquí Desde Selvática En el corazón De la Riviera Maya Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!